Apenas pasan las festividades de Día de Muertos y Halloween y por todos lados se hace presente la canela, ya sea en bebidas como las de Starbucks, aromatizantes de ambiente que por lo general combinan con la manzana, en preparaciones de recetas de alimentos y hasta en adornos navideños. ¿Pero qué tiene que ver la canela con la Navidad? Podría haber sido otro olor como la hierbabuena. Hoy vamos a hablar de algo que seguro has sentido al acercarse la Navidad, ese aroma cálido, dulce y reconfortante a canela. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué la canela se siente tan navideña? Acompáñame para descubrirla. Vamos a retroceder en el tiempo. En la Edad Media, la canela era un lujo absoluto. Llegaba a Europa desde lugares exóticos como Sri Lanka y otras partes de Asia, pero conseguirla no era nada fácil. Solo los comerciantes más aventureros y ricos podían traerla, lo que la hacía muy costosa, tanto que era prácticamente un símbolo de estatus. ¿Y dónde crees que se usaba esta especie tan especial? ¡Exacto! En los momentos más importantes del año, como bodas, banquetes reales y, por supuesto, las festividades religiosas. La Navidad no era la excepción. Además, en los monasterios y conventos europeos, la canela y otras especias se utilizaban para hacer vinos especiados y panes especiales para el Adviento y la Navidad. Pero aquí viene algo interesante. Aunque la canela no era uno de los regalos de los reyes magos, en la Biblia se mencionan otras especias aromáticas como ofrendas sagradas. Esto reforzó la idea de que las especias eran algo especial, digno de celebraciones religiosas. Por otro lado, en el Renacimiento, la canela empezó a aparecer en las recetas festivas de la nobleza europea. Panes de especias, postres dulces y, por supuesto, el famoso vino caliente especiado que se tomaba en invierno. Imagínate ese aroma llenando las cocinas de la época. En lugares como Alemania y los Países Bajos, los dulces de Navidad, como el Epkuchen o las galletas de especias, se convirtieron en tradición y la canela era el ingrediente estrella. Para el siglo XVII, los mercados navideños, como el de Nuremberg, ya estaban repletos de panes y galletas especiadas. Y así, poco a poco, la canela se fue asociando directamente con esta época del año. Con el tiempo y gracias al comercio, la canela se volvió más accesible, pero nunca perdió ese toque de ocasión especial. De hecho, hoy sigue siendo la base de muchas de nuestras recetas navideñas, como el ponche, los rollos de canela y hasta nuestras velas aromáticas. Así que, la próxima vez que entres a una casa decorada para Navidad y sientas ese aroma a canela flotando en el aire, recuerda, estás oliendo siglos de historia, lujo y tradición que han viajado desde las rutas comerciales de Asia hasta nuestras celebraciones actuales. Y ahora dime, ¿tienes algún recuerdo especial que asocies con el aroma a canela en Navidad? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo episodio de Andy Sabe. La Navidad se vive con los sentidos y el aroma a canela es solo una parte de su magia. Hasta la próxima y felices fiestas.